Bueno, Marianita, veamos las actividades que tenemos para Semana Santa, che. Sí, hay muchas boquitas. Sí, hay bastantes cosas para hacer. Está bueno porque hay un poco de todo. Hay cine, hasta muestras de arte. Hay que aprovechar porque las actividades empiezan ya mismo mañana miércoles, así que vamos a anotar. Hasta fútbol ahí. Ahí, hasta fútbol. Ah, sí, ah, bueno, esa no la anoté, así que buenos cuantos vos, barita. Eso te canto, sí. Miren, esto qué interesante. La primera inauguración, MEC 2013. A las 20, en el Museo Carafa, que hay en la Poeta Lugones, hay 411. Abren distintas muestras. Hay muchas muestras. Algunas de esas son Ánima, de Carolina Mañín, que es de fotografía. Concepto Pentágono, que es de Miguel Ángel Giovanetti, que es de pintura. Otra de las muestras que se inaugura es Levedad, de Antonio Monteiro, de pintura. Vuelta por Huarcalde. También es de Marco Tatiana. Bueno, y muchas más, ¿no? De esas son algunas. El jueves los invitamos a los distintos cines de Córdoba, que se estrena La Reconstrucción. Es un film muy interesante. Tiene como protagonistas a Diego Peretti y Alfredo Caseros. También mira el cine, puede ser una buena opción en Semana Santa. Y el viernes, lo que vio El Mayordomo, una de las teatros más esperadas. Está muy buena, con Enrique Pinti, con Luis Luque, con gran elenco. Va a dirigirla Claudio Rivas. Están hasta el domingo, comienza el viernes hasta el domingo, en el Teatro Real. Una de las mejores obras que tenemos en el país está en Semana Santa en Córdoba. El sábado, acuérdense que en Carlos Paz, vuelven muchos de los elencos que estuvieron en el verano, los más exitosos, como Estravaganza, Freddy, la de Mantequín, los Grimaldi con Nazarena Vélez, y gran elenco. El Caco Pailo también va a estar en Semana Santa en Villa Carlos Paz. Los Hombres de tu Risa, Vivas al Ataque, entre otros espectáculos. Y el domingo, presenta trío, esto es en el pabellón argentino de Ciudad Universitaria. Es un espectáculo muy lindo de folclore, fusión con otros ritmos. Comienza a las 18. Esto es en el marco de Cuadro Ciencia, la muestra de Ciencia, Art y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Estuvimos mostrándoles el otro día, eso es gratuito. Así que también se pueden acercar. Y de todas las semanas santas, también para aprovechar que tenemos muchos días libres y consumir arte.